Bueno, función hiperbólica. Esto es una hipérbola. La hipérbola tiene dos cositas, que es la asíntota vertical, que se consigue igualando el denominador a cero. Y la asíntota horizontal, que se consigue dividiendo. Si igualas cx más d a cero, la asíntota vertical siempre va a ser menos d partido c. ¿Vale? Y dividiendo, si divides esto entre esto, la asíntota horizontal siempre te va a salir igual a a partido c. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, si yo te pongo 3x menos 6 partido x menos 1, para sacar la asíntota vertical, solo tienes que igualar x menos 1 a cero. Y de ahí sale x igual a 1. ¿Vale? Esa es la asíntota vertical. Y para sacar la asíntota horizontal, si lo tienes que hacer, podrías decir lo del tirón. La asíntota horizontal sería 3 partido 1, o sea, el coeficiente de la x aquí, partido el coeficiente de la x aquí, que es 3. ¿Vale? Pero si tienes que hacer la división, la haces 3x entre x cabe a 3. ¿Vale? Quedaría 3x, aquí lo tienes que restar, menos 3x, 3 por menos 1, menos 3, más 3. Y queda menos 3 como resto. ¿Vale? Este es el cociente, que es la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es y igual a 3. Y hay otra manera de escribir esto. Tú sabes que dividendo partido divisor es igual a cociente más resto partido divisor. Pues sí. Entonces, tú puedes escribir 3x menos 6 partido x menos 1 como el cociente, que es 3, más el resto, que es menos 3, partido el divisor, que es x menos 1. Este número que te queda aquí, es la asíntota horizontal. Y de igualar esto a 0, te sale la asíntota vertical, que es x igual a 1. Es que te la pueden dar así o así. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago una vez que tengo la asíntota vertical y horizontal? Una hipérbola es así, alrededor del centro, así o así. Entonces, tú coges, dibujas tus ejes y el centro de la figura va a ser la asíntota vertical, que es 1. Y la asíntota horizontal, que es 3. 1, 2 y 3. Este va a ser el centro de la hipérbola. ¿Vale? Entonces, si quieres, puedes hacer una tablita con un par de números a la izquierda y a la derecha. ¿De dónde? De la asíntota vertical, que es 1. Entonces, te coges el 1. En el 1 no tiene valor la función, pero en el 0 y el menos 1 sí. Y el 2 y el 3 sí. ¿Cuánto vale para 0? Para 0 valdría menos 6 partido menos 1, 6. ¿Cómo? La vertical. Si sustituyes 1 aquí, te da menos 3 partido 0, que no existe. Menos 1 para menos 1 vale menos 9 partido menos 2. Menos 9 partido menos 2 es 4,5. Para 2 vale 0, casualmente. Y para 3 vale 3 partido 2, que es 1,5. Si tú dibujas estos puntitos aquí, menos 1, 4,5. Más o menos aquí. 0, 6. Y los otros puntos 2, 0, que es este. Y 3, 1,5, que es este. Te puedes hacer una idea de que la hipérbola esta pasa por aquí. Y luego sigue por aquí. Aquí no toca. Y sigue por aquí. A la asíntota horizontal no la toca nunca. Y por aquí. Por aquí baja y no toca nunca. Y por aquí sube y no toca. ¿Vale? Sí. Para saber esto. Es para lo que se introdujo la idea de límite. ¿Vale? Entonces, esto es sin hacer límites. Ahora vamos a hacerla con límites. No. Gracias.